Bueno, y tenemos ahora una noticia de impacto. Resulta que ayer una persona llegó a una gasolinera, una estación de servicio de combustibles, para llenar el tanque del vehículo que él conducía. Y, pues, resulta que se empieza a huir del lugar porque se quería ir sin pagar. Pero vea usted la reacción y qué fue lo que ocurrió en esta gasolinera. Se suscitó sobre el kilómetro 15 de la ruta interamericana, específicamente al final de la calzada Roosevelt. Un hombre de apariencia delgada y con barba se conducía en un vehículo tipo sedán color negro y pidió a uno de los trabajadores de la gasolinera que llenara de combustible el tanque del vehículo. La bomba marcaba más de 250 quetzales de consumo y justo en el momento en donde el trabajador se disponía a cobrar, el conductor pisó el acelerador y escapó de la estación de servicio. El expendedor, identificado como José Ventura, se sujetó de la parte trasera del vehículo y pedía al automovilista que se detuviera y pagara la cuenta. Sin embargo, esta persona, convirtiéndose en un auténtico delincuente, huyó del lugar, mientras que José Ventura quedó tendido en la cinta asfáltica luego de haber sido golpeado y arrastrado por el automóvil. Por si fuera poco, las suelas de sus zapatos se desgastaron casi por completo por la fricción generada con el asfalto. Bomberos municipales lo auxiliaron ya que presentaba lesiones leves. Las personas que circulaban por el lugar lamentaron lo sucedido y esperan que las autoridades den con el paradero del delincuente.